en lo mis queridos amores una vez más bienvenidos a mi canal de suma clima tv7 estamos aquí con todo lo que está pasando en la casa de los famosos méxico número 2 así de que primeramente antes de seguir con todo esto no se olviden de suscribirse a mi canal regalar un dedito para arriba y dejar sus comentarios aquí acerca del blog del episodio que voy a hablar en el día de hoy o de otros puntos de vista acerca de la casa de los famosos o cualquier otra cosa que sea con la farándula con los famosos con los no famosos y con los que quieren ser famosos pero nunca se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajito así que sigamos con el chisme con todo lo que está pasando en la casa de los famosos méxico número 2 pues ahora hubo un juego donde la jefa hizo este juego para todos los chicos que solamente como todos sabemos solamente queda uno del cuarto tierra que vendría a ser agustín y después los otros chicos son del cuarto mar como todos sabemos no todos esperamos de que hoy día pues agustín fernández el argentino boludo decime vos se vaya hoy día por todo lo que ha pasado como yo ya lo he dicho en varios vídeos hoy día yo creo que es la noche de que él se va a ir literalmente mañana no pero a hoy día hubo un juego donde pues la compañía esta de salsas yo creo que es picante yo nunca le he probado ya ya allá en méxico unas personas dicen de que es picante otras dicen de que no es picante de que solamente tiene un mal sabor pero a la gente le encanta bueno la jefa hoy día hizo una competencia un juego más ya que la casa está tan aburrida y no saben qué hacer pues la compañía esta ya ya que tiene pues mucho pique 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 rojo hicieron una mesa donde todos comenzaron a comer palomitas y papitas con un plato lleno de hot sauce de pique de la salsa esta ya ya no y fue increíble porque sinceramente la competencia fue entre eran parejas entre agustín y brigitte entre ellos dos agustín salió ganando por comer más picante no hay chile y y palomitas y papitas de ahí fue arat y mario besares ahora no pudo más con la salsa horrible esa ya ya que yo no le he probado y mario besares ganó mayito después fue entre gala y karime entre ellas dos karime fue la que ganó porque se la pasó haciendo payasadas así como ella siempre hace toda cómica toda chilindrina toda así haciendo con sus muecas que solamente lo la hacen a ella única la hacen a ella única la hacen ella ser quien es karime y eso lo más fantástico de que ya de que ella es su propio producto su propia creación lo más rico de todo es ser ser tú mismo si de la gente te juzgue y si te juzgan pues qué diablos aquí le importa todo eso pero en todo esto el ganador de todo este juego de hoy día de la salsa ya ya fue nada más y nada menos quien nada más y nada menos que agustín fernández y el premio fue un día completo en el spa con masaje manicure pericure facial y todo lo demás con pampering con tal de que lo haga sentir a él como un rey un día entero supongo que será mañana no ya hoy día no puede ser porque ya es la tarde ya ya es la tarde aquí en la florida me imagino que también es tarde allá en méxico entonces sería para mañana será o sería un voucher para que él cuando salga mañana porque no creo que se quede pero si se queda saben que chicos tal vez se podría quedar él ya que sabemos de que dirigir pues salió de emergencia esta mañana está porque tenía dolor en la parte derecha del estómago y después no se ha sabido de ella hasta que estuvo en esta competencia entonces ella tiene problemas como como se cayó y se rompió el tabique por correr con en taconeada como ella bien maricona y pues ella hoy día estuvo en el en el juego este no de ya ya la salsa ya ya yo pensé de que si ya no estaba pues a al que el que se iba iba a ser bridget bozo y quedarse agustín pero por lo visto bridget bozo está hoy día ahí regresó entonces va a decir de que yo sé de que ella se va a quedar amulés que ella se vaya porque tiene problemas de salud que puede ser el apéndice o que se yo y se quede agustín fernández por eso le han dado un día completo en el spa entonces no sé si es una o la otra estoy como estoy como la chimeltrufia estoy no sé no sé si voy por aquí o por allá pero algo de lo que está pasando es de que agustín fernández ganó hoy día el juego de la salsa ya ya picante y con mal sabor no sé cómo lo hizo porque comió tanto ese como un chancho como dicen allá en argentina pero él ganó un día del spa hoy día la jefa le dijo agustín tú tienes un regalo un día del spa es pensaba que iba a ser un carro o algo más pero le dijeron no solamente un día de fan free en el spa así que mis queridos amores nos vemos para seguir hablando de todo esto más tardecito ya que hoy día es la noche domingo noche de posicionamiento noche de eliminación y como todos ya sabemos y ya tenemos a nuestro escogido quien se va pues ojalá que sea arriba de archi chao guapo lo quiero mucho nos vemos en el próximo blog bye